De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Ajá, hoy día, un día más de vida Gracias, Señor, porque hoy día me has regalado un día más de vida Eso es lo lindo Eso es lo importante Agradecido Mientras más agradecemos Conversábamos nuestro día con unos amigos Que se habían dado cuenta La manera que había ido cambiando Que antes era todo Sí, obligación, lo tienen que hacer Pero cuando uno dice, gracias Ya, la persona que lo recibe Y lo que hace va viendo Una cosa rica Y uno con el Señor ¿Cómo no vamos a estar agradecidos todos los días Por todo lo que nos pasa? ¿Cómo? ¿Estas cosas malas? Que tantas cosas el Señor no lo manda El Señor lo permite porque somos libres Por las circunstancias nuestras Pero de ahí el Señor saca grandes cosas Ten la seguridad Que Él de eso malo De esas cosas que nosotros como malos llegamos a hacer Él saca algo bueno siempre No lo entendemos Y le echamos la culpa a Él Que Él mandó esto Que no Él lo permite Porque tú, yo, nosotros humanos Hemos llegado a esas consecuencias Y Él sencillamente El Señor trata de arreglar Trata de hacer la cosa Y sale algo bueno Que no lo vemos en el minuto Pero con el tiempo decimos Mira Mira Si no fuera por eso Que pasó No estaríamos ahora también No tendríamos esto No tendríamos lo otro Gracias Señor Así que agradecidos Y nosotros Agradecidos al Padre Victor Manuel Que le dio un tiempo al Señor Le dio tiempo para poder iluminarse Y poder hacer estos escritos maravillosos Que tú también Lo puedes hacer también Si le das tiempo al Señor Más de lo que le das Claro, más Siempre encontramos un poquito más de tiempo Y el Señor lo Con creces Nos devuelve Y mira hoy día San Mateo Mira lo que nos dice De San Mateo Hoy es la fiesta de San Mateo El cambio que él vivió en su vida Nos hace ver Hasta qué punto El Espíritu Santo Puede Modificar nuestros planes Y llevarnos a donde nos imaginamos La maravillosa liberación Que puede producirse Cuando alguien se deja tocar Y seducir por su fuego Mateo Una conversión Total ¿Por qué? Porque se dejó Esa llamada del Señor Ven Se dejó envolver Y como dice ahí Esa puede producirse Porque se deja tocar Déjate tocar Déjate tocar Por el Señor Déjate tocar Por el Espíritu No seas orgulloso No seas orgulloso No seas soberbio No seas Esa mujer Que ahí llega Mirando hacia abajo Que yo lo puedo Que con esas caretas Que el mundo nos ha hecho poner Saquémonos Esa careta De dureza De amargura Para que el Señor Pueda penetrar Con su amor Con su dulzura Él te ama Te quiere Quiere que saques Todo eso Que está ahí Negativo Y se lo entregues Para que él Lo pueda Transformar Como las bodas de cana Que transformó Esa agua En un vino maravilloso Él puede transformar Tu amargura Esa sequedad Toda esa cosa negativa Que tienes En algo De amor De optimismo De paz De armonía Haz la prueba Haz la prueba Y vas a ver Que si Un poquitito Un poquitito Y después Vas a querer más 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 Y eso nos pasa Con la palabra Cuando empezamos A quererla Cuando la empezamos A gustar Queremos Queremos Devorarlo Así cuando hay Un plato rico Una comida rica Y te dan poquito Oh, quisiera más Quisiera más Eso tiene que pasar Con esta palabra También Y veamos Que nos dice hoy Este Espíritu Santo Y nos dice En 12 Primera Corintios 12 Hay diversidad De carisma Pero el Espíritu Es uno mismo Hay diversidad De servicios Pero el Señor Es el mismo Hay diversidad De actividades Pero uno mismo Es el Dios Que activa Las cosas En todos Palabra del Señor Palabra de luz De vida Hay diversidad De carisma Pero el Espíritu Es uno solo Mucho servicio Pero Dios Es el mismo El Espíritu Es el mismo Por lo tanto Conversamos Otro día Con una hermana Me decía Ningún servicio Es mejor Que el otro Son todos Importantes No es que yo Quisiera tener El don de la prédica Y aquí estoy Barriendo No hermano Hermano Querido Todos Todos los dones Son importantes No puede uno Sin el otro Así que nada De mirar Que el otro Yo quiero Es otro carisma Desarrolla El que Dios Te ha regalado Y vas a ver Cómo el mundo Y tú Van a progresar En el amor Que me digan Las estrellas Cómo tengo Que adorarte Que me digan Las montañas Los océanos Y los valles Que me digan El alto cielo Los ángeles Y los santos Donde esconden El secreto De su voz Y de sus cantos Yo quiero Aprender A verte Como ellos Te ven Grande y poderoso Excelso Y sublime Y eternamente Santo Yo quiero Aprender A verte Como ellos Te ve Grande y poderoso Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente 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 Que me digan Las estrellas Cómo tengo Que adorarte Que me digan Las montañas Los océanos Y los valles Que me digan Que me digan El alto cielo Los ángeles Y los santos Donde esconden El secreto De su voz Y de sus cantos Yo quiero Yo quiero Aprender A verte A verte A verte Como ellos Te ve Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente Eternamente Oh, 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 oh